Con su grito combativo, la Coordinadora Universitaria de Lucha arribó al Centro Histórico de la capital michoacana tras poco más de una hora de recorrido por la calle Cautla y la avenida Madero. Esta acción se centra en conmemorar un aniversario más de la masacre del jueves de Corpus o mejor conocida como el Conazo, que efectúan los jóvenes cada 10 de junio. Al grito de 10 de junio no se olvida, no que no, sí que sí, ya volvimos a salir y venceremos, venceremos mil cadenas, habrá que romper, que caracteriza a la CENTE, los estudiantes moradores de albergues de la Casa de Hidalgo se alistaron para efectuar su mitin frente a Palacio de Gobierno. Las quejas son para demandar que el gobierno federal indague este hecho, que a más de cuatro décadas sigue sin castigar a los responsables, según exponen los estudiantes. La medida es para conmemorar la tragedia suscitada después de que un grupo paramilitar auspiciado por el gobierno impidió violentamente una manifestación estudiantil que se dirigía al casco de Santo Tomás en el Instituto Politécnico Nacional hacia el Zócalo del Distrito Federal. Con imágenes de José Hernández, información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó www.feyyaz.orgsa.org squared